¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí en el origen de un héroe Episodio... Creo que en esta serie en ningún momento he dicho en que episodio estábamos Así que no voy a empezar a hacerlo ahora ¿Cómo estás cariño? Venga, voy a dar un besito Yo también te quiero, ya casi ni le hago mucho caso Pero bueno, igualmente la quiero mucho, es mi mujer y tal Vale, vamos a comenzar con logros Vamos a empezar con uno que ya tenía preparado Que es coger esto aquí, esto aquí, hacer las galletas ¡Oh, cookies! Como tricky el monstruo de las galletas, que le da miedo a minero Vale, ya está Y yo creo que salvo el cerdo Que se puede hacer fácil, este que es casi imposible que me salga El pistón, el pistón, el pistón, el pistón El pistón, el pistón Eh, aún tengo mucho hierro Pensaba que tenía menos, podría hacer más vías de esas El pistón, me va a faltar madera, me va a faltar madera Claro que sí, me falta madera Madera Eh, me... Eh, 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 eh Yo casi no quiero madera, eh Atentos, eh Aquí no tengo redstone Me cago en Siempre me falta redstone Voy a llevar siempre uno de redstone ahí para algo Vale, ya sé cómo se hace esto Papá A ver, leviator Bien Papá, papá Papá, papá, papá Un pistón Papá Bien Extiende, eh, o sea, extiende y retracta Se estira y se escoge como la pincha de Jorge Vamos allá Para hacer el pegajoso Ah, muy bien O sea, es atrás y adelante o algo así No sé yo, bien Vale, pues con esto terminaríamos lo que viene siendo los sextos de redstone Y lo tenemos todo menos los francotiradores Menos los logros súper importantes El del francotirador Vale Pues hoy nos vamos a ir al Nether Para hacer pociones Para empezar con las pociones Y yo creo que vamos a ponernos serios Iremos algún día más a la mina y tal cosa Pero vamos a ponernos serios con el tema del Ender Dragon, eh Uf, qué rollazo va a tener que ser esto Ahora ponerme a ordenar roques, ¿no? Joder Voy a dejarme Voy a poner Voy a... Hay que hacerlo, eh Hay que hacerlo Lo que hay que hacer Hay que hacer Tierra, arena, grava Tierra Arena No tengo grava Vamos a hacerlo poco a poco, eh Árboles y flores Pues árboles Esto no Árboles y flores Un par de semillas Las voy a coger luego Tic, tic, tic Roca Pues aquí colocamos Tenemos roca Cogemos una poca más Que siempre viene bien Tener un poco de roca por ahí Minerales Dejamos los que no necesitemos Que no tengo aquí redstone Pa, 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 pa Armas y herramientas Voy a coger también esto Esto Y ya está De crafteo Pues aquí podemos dejar La pólvora Ah, me voy a llevar la silla de montar Por si encontramos un cerdete Y hacemos la misión La misión La... El objetivo este Vaya Tenemos algo así Más de crafteo No, 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 no Palitos Palitos La vaca que ríe Ni no ni no ni no ni no ni Ni no ni Voy a dejar también las vías Porque no vamos a ponernos ahora a hacer lo de las vías Aquí el mine guard El mine camp Hay esas cosas Aquí van varios O sea que aquí no va nada Ah, se me ha olvidado Tinte Se lo estaba mirando ahora Digo, tira esto Ni no ni Ni no ni ni no ni Esto aquí Muy bien Perfecto Vale, ahora vamos a la parte de comida Mira, están ahí hablando Eh, Leviathan Mi mejor amigo Ahora soy el mejor amigo de todos ¿Por qué? Porque soy el rey Ya ves Cómo se lo creen, eh Ah Más comida podrida Y aquí van las semillas El hueso Algún día me pondré a hacer de agricultor, eh Ah, mira, me he dejado flores No importa Y nos vamos Cogemos un poco más de comida Que nunca viene mal Quince chuletones Y nos vamos ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la aventura A buscar Eh, ah no Nos íbamos al nether Habíamos dicho, ¿no? Sí Vamos al nether A conseguir cosas tales como Otra espada No me se vaya a gastar esta ¿Ha regresado papá? Eh, sí ¿Sabes? No, nunca Me fui muy lejos ¿Sabes? Aquí Ah, dos palos Y nos vamos a hacer dos espadas De hecho Estoy viendo Ah, tenemos de sobra Para hacernos un montonazo De flechas, eh Uf Para los Para los bichos estos Va a venir muy bien De hecho Mira cuánto nivel tengo Me encanta un arco Sí, me va a encantar un arcazo Para los blaze Porque como no me quiero acercar a ellos Para los blaze va a venir muy bien Pero necesito nivel 30 Tengo que matar algo Antes de meterme en el nether Hay que matar cualquier cosa Lo que sea Algo que me dé experiencia Recolectar No ¿Qué me puede dar experiencia? Un momento Que hay voces por detrás de mí Vale Hay que buscar Uuuh, uuuh, uuuh Ya estamos Hombre, ¿no? Sí, no te fastidies Corto Y ahora va de pronto fatal Vaya, va a cagar Hay que matar algo por aquí ¿Qué podemos matar? Que haya por ahí Para matar Caballo ¿Da experiencia? Bueno Sí, da experiencia Vale, oye, oye, oye ¿Qué te pasa ahora? ¿Ahí? ¿Estamos ya? ¿Estamos? No ¡Eh, eh, eh! Mira, mira, mira ¿Lo habéis visto? Ahí había Mira Míralo ¿Y esto? ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿Por qué? Eh, hola ¿Por qué hay? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Es un bug o algo? Mira Se han generado ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿What? Qué raro Pero que ¡Hala! O sea, se han generado Minecarts Con 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 cofres Pues mira Pero qué raro, tío Me he dado cuenta que hacia el sur nunca hemos ido, ¿eh? Del sur salimos Pero al sur nunca hemos ido Sigo Sigo flipado, ¿eh? Con 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 los cofres Digo, estará bajo tierra Por eso he ido hacia allá Pero Qué raro, tío Qué raro Me va a tirones ¿Por qué me vas a tirones? ¿Y por qué estoy viniendo aquí? Si es que necesito Necesito matar algo, tío Mira cuánta experiencia me queda Nada Necesito matar algo Cualquier conejo Han añadido conejos Las novas en snapshots Quiero algo para matar Dios mío, soy lentísimo Ah, mira Cerdos Oh, genial Ah, no tengo Ah, zanahoria con comida Mierda Mierda Lo necesito Te necesito con vida Sí, sí, sí No, no te puedo matar Te necesito con vida Ah, bueno Ahí hay más En realidad hay más, ¿eh? O sea Toma ya El cerdo pasa y yo no Venga, claro Demuestra más tu superioridad A ver si puedes Daban experiencia los cerdos, ¿no? De toda la vida han dado ¿Por qué ahora no? Vamos, yo Que yo recuerde Los cerdos daban experiencia Bien, bien, bien Pues nada No lo que necesitaba Ahora, ¿en serio me queda Uno de experiencia? ¿En serio? Me va a hacer Ir a matar Ostras Por nada, mira Ah, genial Vale Treinta Pues mira No vamos a ir al nether Uy, se ha caído algo ahí No vamos a ir al nether todavía Vamos a coger Zanahoria Caña con zanahoria Nos vamos a venir aquí Y vamos a tirar un cerdo Por esta cantidad de aquí Yo, en teoría No tendría que hacerme Casi daño Pero me da miedo, ¿eh? Yo mismo me reviento Lo mismo Me muero Tirando un cerdo al suelo Y se acaba la serie Yo tengo botas No tendría por qué hacerme Mucho daño Mucho, ¿eh? Mucho Bueno Mira, es Hay cerditos Bueno, ya que estamos Vamos a casa Mira, hay una cerda Ahí Que nadie dice Hay que irse tan lejos Cojo uno Y lo subo a casa Lo subo a A lo que viene siendo Arriba el top No he puesto La render distance corta Porque no se Mira, hay aún así Va a tirones Hace Plip, plip, plip Se rayó un montón Mira cuánta gente Ostras, vaya mierda de torre Con perdón Tengo que Reformar esto ya Pero ahora en creativo No pienso ponerme ahí A reformar A ver ¿Tenía zanahorias? La comida Me suena que sí O si no Me voy al pueblo En un monedio En un momento ¿No? No, toda zanahorias Ah, me las dejé en la mina Me cago en la cuna Oh, Dios mío Qué escaso Vaya hombre Qué, qué, qué Qué fallo de planes A ver Pues vamos a hacerlo Todo por orden Todo por orden, eh Como dijo Ya que el destripador Vamos por partes A ver Primero Palitos Y Ostras ¿Cómo puedo que tengo tanta cosa? Ah, sí Por las minecarts Claro Tres cofres Cargón Roca Todo esto es un poco inútil, ¿no? Semillas de calabaza Semillas Y yo nunca Nunca me pongo a Raíles Armadura de caballo Semillas de sandía Ay, ¿por qué me cojo las semillas? Un montón De windows Ahí estamos Eh Pa, pa, pa Y una caña de pescar Muy bien Eh, eh Ahí viene gente, eh Ahora la puerta Esclava Esclava Pero si no hay nadie Ah, que es pequeñito Mira lo que mono Mira pequeñito Nadie lo supondría Eh ¿Cómo va mi arco? Me lo puedo encantar igualmente Hola Al 30 Al 30 Al 30 Al 30 Al 30 Dame Retroceso Poder Infinita Infinitas Tengo infinitas Y fuego 1 Toma arco Bueno, para los blaze Como que el fuego es un rato estúpido Pero vale Eh, pues mira Ya, ala Ya puedo dejarme todo Todas las flechas Menos una Me va a llegar 64 Hombre Qué narices Hay que dejarse las todas Vale Eh, vale Vamos al pueblo Cogemos una zanahoria Y vamos a por el cer de té Que no te libras Qué guay Me ha tocado el gordo, eh Mira Fuu Toma ya Poder O sea Blaze de a golpe Ahí Pa, pa, pa Uno tras de otro Y luego me cogeré las estas de Invencibilidad Vale ¿Dónde hay zanahorias? Aquí hay zanahorias Eh, vale Me las todas Pero voy a replantar, eh Igualmente Aunque me las lleve todas Aquí están Voy a replantar Pip, 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 pip,ep, pip, 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 pip. Muy bien Zanahoria y caña Aquí está Esta posición exacta ¡Madre mía! Que necesidad hay Ninguna Pero vaya Vale A ver Cerdete, tete Cerdete ¿Dónde estás? Cerdete Era en esta dirección, ¿no? Teniendo la render Mira, ahí está Cerdete, hola ¿Qué pasa, bonito? Mira aquí, mira aquí, guapo No sé si morirá No sé si morirá, ¿eh? Vamos a ir en esta dirección Venga, venga, ahí estamos Apenas se ha morido ¡Eh, que se me la come! ¿Ves? Apenas Apenas se ha recibido daño No me va a merecer la pena casi, ¿eh? Porque a este pasito, así Voy a tardar un montón, venga, por ahí Cerdete Cerdete No, 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 no Vale, vale, paso, 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 ¿eh? Tú, fuera Tú, mala gente Malo, malo ¡Eh, dame la silla! Vamos a buscar otro... No Vamos a buscar otro cerrete que tenga Mejor posición estratégica para tirarle esto Y además, me va a costar un montón de zanahorias llevarlo, ¿eh? Porque no sabía que se gastaban Me pilla de nuevas ¿Hay aquí, por aquí, algún... Lo que viene siendo... ¿No? Una... ¿Aquí? No, que va, esto es súper pequeño No No podemos... Tenemos que buscar un... Cerdo estratégicamente colgado ¿Por aquí había? ¿Por ahí? No, por aquí Que yo recuerde bien Me cago en Cerdete Cochino, 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 cochino Ven aquí, cochino Cochino Cochino, cochino, cochino Mira, un cochino Ostras, pero aquí no sé dónde voy a tirarte Cochino Hay cochinos, pero... Cochino Cochino, cochino, cochino Ay, Dios mío O sea, había un montón de cochinos Vamos a hacer una cosa Vamos a llevar un cochino Y vamos a llevar... Como tengo 21 zanahorias Vamos a llevárnoslo a casa Y lo que viene... O sea... Vamos a llevarlo a casa Y a casa lo tiramos desde la torre Desde el nether, vaya ¿Te imaginas? Ah Cochino Cochino, cochino A ver, a ver, a ver, por aquí Vamos a buscar sobre seguro Cochino Pues antes había visto uno En una posición muy bonita Para... Pero era un... No sé dónde es, tío Allí, puede ser Allá a lo lejos Esa franja narra Franja gris Allí Vamos a verlo No perdemos nada De momento Te va a llevar a ti Qué narices Sí, tú vas a ver mi cochino Ven aquí, guapo Que te espera una buena Venga Vamos para... Allá Vamos Cochino, cochino Cochinito Va para allá Se come, se come la caña Va para allá Va para allá El pueblo Vale Va para allá Esto no parece tener nada Mira, bien cochino al lado O sí, o sí, o sí Espérate, espérate Lo mismo lo matamos ¿Eh? ¿O no? Ah, pero si lo tiramos varias veces Sí ¡Salta! ¡Cochino! Cochino Mira ¡Salta! ¡Ya! Yo me regenero No me da igual Apenas pierdo vida Vaya Mira, desde ahí, desde ahí, desde ahí arriba Cochino ¡Ya! ¡Ya! Mira, había cochinos al lado Míralo Cochino, cochino ¡Al puerco! ¡Ántale! ¿En serio? ¿En serio ha bajado? ¿Escalonado? No, 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 no Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Tengo pala Tengo pala Tengo pala Tengo pala Tengo pala Vale, vale, vale Pup 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 Madre mía, cochino La que me vas a liar La que me vas a liar aquí Madre mía Cochino Cochino, cochino ¡Ay! Pollito 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 La que has liado Pollito Cochino Cochino ¡Ya! Ahora el minero me estará mirando De pueblo Este es un urbanita No sé qué A ver ¡Cochino! El que no puede hacer ni que la piru se levante Madre mía Madre mía La piru es su piruleta, vaya Su perreta ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mona la perra! Muy simpática, ¿eh? No como el dueño ¡Ja, ja, ja! Se complementan y tal Vale, pues mira Ahí vamos a ir hoy al nether Pero no Parece ser que será en el siguiente episodio A ver Cortamos esto un poquito ¡A cochino! ¡Que no vamos! ¡A cochinete! ¡Eh! ¡Eh! Ven aquí Ya, puedo hacer que venga Sin necesidad de ¡Ah, cochino! ¡Uh! ¡Cochino! Sube aquí, cochino Cochinete Que subas Que me subas Pues nada No sube Es tonto Vamos para allá ¡Apale! Ya, cochino ¡Cochino! Mira cómo muerde la zanahoria ¡Ay, qué mono! ¡Ay! ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué poco sabe Que su muerte está Próxima ¡Ah! ¿En serio? ¿No ha muerto? Me ha dado el logro Pero no ha muerto ¡Ostras! Está, o sea Es inmortal Es el cochino inmortal Vámonos Vámonos El cochino inmortal Vamos a Voy a llevarlo a casa A ver cuánto tiempo sobrevive Es el cochino inmortal Me lo voy a quedar Como mascota ¿Qué te parece? Ala Solo por ¡Por! ¡No! Pues nada Era el cochino inmortal Cuando he conseguido el logro ¿No? Cuando los cerdos vuelen ¡Ale! A cascarla Y esto ha sido gratis Vale, vamos a Cuchino No, ya no ¿Me ha devuelto la silla? Claro que sí Mira, es que aprovechaos Vienen todos Y cuando se quitan Mira ¡Esp! ¡Esp! ¡Cuchino! ¡Ea! ¿No? Pues ya no quieren Sí, sí que quieren No, pues no quieren No sé Son cochinos Ay, si domar un caballo y tal Y le pongo armadura Y hago establos ¿Agunos establos en creativo? ¿Qué me dices? Con la pala no Vale, pues perdona Amigo Vale, ahí hay que subirse veces Hasta que al final te quiera A ver Cuando me quieras me avisa, ¿vale? Ahí estamos Caballito ¡Esp! ¡Esp! ¡Epa! ¡Esp! 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 Cuando me digas, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? Pues ya está Vamos ya Sí, voy a montar Vale Vale Te voy a hacer Madre mía Te voy a hacer aquí unos establos Que, 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 que Que ni la duques a Dalva A ver, voy a por A por A por A por Cosas para atarlo Y Y yo creo que lo dejaríamos ya por aquí, ¿no? Un episodio bastante Lo que viene siendo Corto, breve y Poco intenso Pero vaya No todo puede ser perfecto en esta vida Dos vallas Y esto se hace así ¿Puede ser? Míralo, dos lazos Y la armadura para caballo la tengo aquí La armadura de hierro para caballo Hierro, hierro, hierro Ticotí, 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 tirorí, 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 toti Ticotí, tirorí, 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 toti Ticotí, tirorí, tirorí, toti ¿Dónde está el caballito? ¡Ey! ¿Dónde se ha ido? No, qué tío Bueno, aquí haremos un apaño ¿Me dejáis en creativo? ¿O no? Lo tengo que hacer simplemente fuera de cámaras ¡Y dale! ¡Epa! ¿Dónde vas? ¡Ey! El caballo mal listo ¿Me la ha jugado de una forma? Ven aquí Caballo Ven aquí ¡Ep! A ver, a ver, a ver Primero... Bueno, sí, ven para acá Para acá Caballito Caballito Qué bien hicieron lo de los caballos, en serio Y ahora... No, 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 no Eh... Eh... La armadura de hierro ¡Mira lo! ¡Mira lo que épico! ¡Mira lo que épico! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No se lo creí El que épico es ¡Oh, mira! ¡Oh! Me falta una etiqueta y le pongo nombre ¡Eh! Ya es de noche Se me pareciera un bicho Un esqueleto Un esqueleto Vamos a probar ahora A ponerla normal A ver si vemos algún esqueleto A la... ¡Mira! A ver Vale, buscamos un esqueleto a la distancia de 50 metros Tener la puntería suficiente como para darle Vale Ahí debajo de casa Pero debajo no me sirve Yo lo quiero a 50 metros Vista de lince Ahí ¡Ah! Mira, ahí hay uno Un zombie, un zombie ¡Toma! Ha flipado, eh El zombie Ahí Vista de lince ¡Ah! De hecho me voy a subir Me voy a subir a la torre A la torre Bueno, a la torre no Porque no puedo, vaya Pero... O sea, porque desde ahí no puedo disparar Pero me voy a subir Bueno, sí, a lo mejor sí ¿Qué me dicen? Me voy a subir a la torre el nether Y desde ahí Si le damos algún esqueleto Y ganamos el logro Es que 50 metros Tela, eh Es bastante Hacemos aquí una... Vale Ahí hay creeper Ah, un esqueleto Vale Ahí Y... Ahí Ha muerto quemado No estaba suficientemente lejos Es que 50 metros Es tela, eh Vale Hay zombie pisándome los cultivos Ese de ahí está... Como tengo infinitas ¿Lo he matado? ¿O no? Pero es que... 50 metros Es un montón, eh Es mucho más de esto Ah, es que mueren quemados Y quemados no me lo da El logro ¡Míralo! Quemados no me lo da El logro Pero es que no No sé calcular 50 metros Pero te digo yo Que a lo mejor 50 metros Es algo así A lo... Brutus... Maximus Vamos a ver Si hacemos un... Un insta kill Joder, macho Vale Le hemos hecho un insta kill Eh... No es suficientemente lejos Necesitamos más distancia Este... Este... Logro Vale Tampoco le hemos hecho un insta kill ¿Cuál es el logro exactamente? Eh... Mata un esqueleto con una flecha Desde más de 50 metros ¡Más de 50 metros! ¿Y a cuánto está el pueblo de mí? Veo un enderman Le podría intentar dar Y que viniera aquí Aunque a lo mejor es mala idea Y todo Lo mismo es mala idea Bueno, yo creo que este logro Es un rato imposible, eh O si es posible Escapa de toda posibilidad mía Me estoy gastando el arco en nada Vamos a probar a ese De ahí Y si no le damos Nada No sé si no me da el logro Nada Joder, macho ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Ah, no me da el logro Me había parecido que se había apagado el portal No sé por qué Bueno, damas y caballeros Pues aquí terminamos el vídeo de hoy Un saludo En el siguiente vamos a ir a... A... Al nether, eh Ya, tranquilos Que ya los logros estos están casi finiquitados Ya no me queda ninguno más que los del nether Así que nada Vamos al nether y buscamos a Lenn Venga Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!